Hoy vamos a seguir con el Yakuza Lake at Dragon Ya es cierto que no entramos a este jueguito ¿Qué es lo que tenemos que hacer? De momento seguimos con esta misión En la que básicamente somos pobres Así que vamos a seguir haciendo misiones secundarias Que nos permitan ganar un poco de dinero Y pues avanzar un poco en esta historia Oh no Oh, supongo que ya están vendiendo esas figuras de Michio Parece que reunirlas mereció la pena Oh, no, eso no es Ono Michio Esto es una falsificación Falso Michio Mira, ¿no es hermoso? Ono Michio es la última sensación en los colegios Hey, ¿no es Michio-kun? Hey, ¿no es Michio-kun? Eso no es Udon, ¿no es Udon? Udon, Ramen, ¿qué es la diferencia, Michio? Udon, Ramen, ¿qué más está, Michi? Compralo todo, Michi Debería avisar a Hironaka Yo, aquí Hironaka Buenas, soy yo, Kazuga Oh, es Kazuga El maestro Michio Gracias por el otro día ¿Ocurre algo? Sí, he encontrado a un tipo vendiendo artículos faltos de Michio en la calle ¿Qué? ¿En serio? Sí, está en la puerta, Tayo Esta media de imitaciones vestida de Michio ¿Con un disfraz falso? Oh, entendido Viene para allá cuando me prepare Preparate Supongo que debería mantener una atención a este clown hasta que Hironaka se vea algo así Bueno, tendría que vivir a esa cretina hasta que llegue Hironaka Bueno, hey, ¿es la fruta en tu cabeza un oranje? ¿Pero es que tienes la cabeza una naranja? Oh, sí, más o menos una naranja, Michi Ni de coña la cosa es de Michi, es una naranja Hasaku Y ahora me diga que tienen que acabar las frases Es Michi, caraculo Oh, es Michio Michio, Michio Michio, Michio Esa pose que siempre hace, es la que dice Oh, no, Michio Es chaval Piérdete Eh Michio me ha pegado Vamos Estamos pisando mi mercancía, Michi Tengo figururas de Michio raras y baratitas, Michi Amarte a Michio Voy a reventar a este cabrón Espera Kazuka Es Gironaka, ese tipo acaba de pegarle a un niño Eres Gironaka, ¿verdad? Eres Gironaka, ¿verdad? Soy Gironaka, pero no lo soy Soy Ono Michio He traído a este mundo por vira Hacia el nefasto impostor No solo ven artículos faltos de Michio Sino que usa el mal nombre de su cúpula Y de asignorar a los títulos ¡Imperdorable! Como productor de Michio Me convertiré en él para llevar a ese mustero Ante la justicia Oye, ese traje parece que te queda algo grande ¿Estás seguro de que es de tu talla? Tienes lo que sobra con mi amor Por Michio ¡Vamos! Irá bien, creo que mejor me quedo por asegurarme Que no le pase nada Perdón, ¿puedo comprar una figura, por favor? ¡Gracias, Michi! ¡Todos mil yenes, Michi! ¡Ese estrafado! ¡No se puede decir que pague por su figura falsa! ¡Michi! ¿Qué? ¿Dos Michios? Él no es Ono, Michio Es un Michio impostor, Michi ¿Quién eres? ¿Quién coño eres? Pregúntame mi nombre y te lo diré, Michi Con mi canita de naranja y casaco Un sombrero de ramen de Ono, Michi recién hecho Precios de bolsillos en forma de pez Unas buenas botas imprescindibles para un pescador Mi moderna y atrevida camiseta Ono ¡Exacto! ¡Soy el orgullo de Ono, Michi! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Michio! ¡Michio! Abandona este sucio negocio y marcha de la ciudad, Michi ¿Tú de qué vas? Un Ono, Michio de verdad nunca mostraría su cara aquí ¡Me estás fastidiando el negocio! ¡Eh, chicos! ¡Déjame de este capullo! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¿Estará bien? ¡Oh, oh! ¡Un momento, Michi! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Una vez que dé el cuarto de una competición en Ono, en Ono, Michi? No vamos a perder tiempo ¡Ya te está alargando, crisis de asqueroso! ¡Arap! ¡Aparad! ¡Aparad! ¡Oh, no! ¡Michio! ¡Eh, estás bien! ¡No te me vayas! Deja que yo me ocupe del resto de protegeré a ti y a la gente de Ono, Michi! ¿Qué es lo que pasa con ti? ¿A ti qué cojones se pasa? ¿Pieres que te partamos el culo de nuevo? ¡Man, estoy aquí para tomar tu negocio de Ono, Michi, y a ti! ¿Qué es eso? ¡Ono, Michi, y a ti! ¡Ah! Sabes nada sobre mí Tengo que la cama a romper la cara. Estamos quedando pasta y no pensamos parar. Eres más que una mascota cutre que quiera hacerse el héroe, pero haremos que te arrepientas. Tal caso se acabó la charla. Pero no soy demasiado dope para que te arrepientas el buen nombre de Onomichi. Continuamos hablando. Bien chicos. ¡Hey! ¡Vamos a matar a alguien! ¡Sí! ¡Sí! Vamos a matar a este idiota. ¡A la verga! Es que les presumo. O sea, ahorita... Hermosa, pitiosa, mi amor. Ah, ok. Les muestro. Es que... Apenas ayer empezamos... O sea, compramos una máquina para algo aquí de un diseño de nuestras propias playeras. Hicimos una de prueba. Apenas es la de prueba. Así que todavía no es la oficial. Ya que tengo la oficial, la voy a mostrar a cámara bien. Pero hicimos esta. Este diseño. Este... Obviamente, pues es una playera de prueba. O sea, no es la playera oficial. Este... Pero me gustó mucho. Está muy bonita. Este... Quiero que me dé un... Siete. Creo que la que más le bajó es el de... Así que... Creo que de cubiertos... Ahí está. ¡Adiós! Voy a cantarle a este. ¡Déjame tu marca! No lo haría. No me diría. No me diría. Vamos a matar al Dinobetense. ¡Jajajajaja! Es una Michiopatata. ¿Puedo hacer puntada, subrilla, carta o rejadiza? Ficha de premio gordo. ¡Vamos a hacer la ficha de premio gordo! ¡Ahhh! ¿Vas a cantarle? ¡Déjame tu marca! Y... Este... Vamos a hacerle un corte de sashimi. ¡Vamos! ¡Toma! ¡Hala verga! No tengo nada de alto, así que... Vamos a hacerle este. ¡Hala! No. 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! Tío, Kazuma subiendo de rango con la cara de Onomichi Scott. ¿Me está tomando muchísima agua? ¿Qué diablos? ¿Cómo estás tan fuerte? ¿Qué cojones como eres tan fuerte? Al final, soy más que impostores. Soy fuerte porque como la esperanza y los sueños de creadores de Michio están a mi lado. Si vosotros no tenéis eso, jamás me venceréis. Por mucho que lo intentéis. Así que lárguense. Si sabéis que otros también están haciendo películas, decirles que paren. Decirles que si siguen con esa mierda, Onomichi irá a partirle su Michi cara. ¡Sí, por supuesto! ¡Lo sentimos! ¡El equipo Roken se ha perdido otra vez! Ah, sí, Hironaka. ¿Hironaka? ¿Estás bien? ¿Hironaka estás bien? Sí, estoy bien. Pero más importante, cuida bien de ellos, Michio. ¿De ellos? Oh, vale esto. Michio sabía que podía acabar con esos tipejos. ¡Hala! ¡Michio ha ganado al impostor! ¿Eh? ¡Es tan cool! ¡Oh, sí! He oído hablar de esto antes. Michio había un monstruo. Una vez Michio acabó con toda una banda de gamberros. Sabía que era fuerte. Seguro que se dejó ganar la primera vez para que esos tipos bajaran la guardia. ¡Ah, Michio! ¡Ah, Michio! ¡Gracias por venir a ver si estaba bien! ¡Esto me ha hecho muy feliz! ¡Ah, sí! Sí. Sí. Oye, esto. ¿Cómo es especial? ¿Podrías hacerlo otra vez? ¡Ah, yo también quiero verla! ¿Cuál la vi bien la última vez? ¡Yo también! ¡Yo también! Sí, vale. ¡Allá va! Presta la atención. Con mi carita naranja Hazaku. Sombrero ramen onomichi recién hecho. Preciosos bolsillos en forma de pez. Unas buenas botas. ¡Imprescindibles por un pescador! Y mi moderna y atrevida camiseta. ¡Oh, no! ¡Exacto! ¡Soy orgullo de Onomichi! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Mi tío! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eres el mejor! ¡Eres el mejor! Dime que me pagaron bien por esto. Por favor. ¡Oh! ¡Muchísimas gracias por ayudarme! ¡Muchísimas gracias por ayudarme! ¡Mi Вам video a ver cómo ponía a esos impostores en su sitio! La gente de la ciudad hasta ha dicho que se aseguraran de comprar el ninja oficial. ¡Desde el fondo de mi corazón! ¡Gracias! ¿En serio? ¿En serio? Bueno, pues Pero te dieron una buena paliza antes ¿Estás bien? Sí, estoy bien Se falta mucho más para acabar conmigo ¡Ay, mi pulmón! Esto es lo que hayamos liquidado a todos los impostores Si los dejamos hacer Seguro que acaba apareciendo otro en alguna parte Voy a seguir luchando contra esos impostores Mi amor por Mitch es más fuerte Que todos ellos Bien dicho, por cierto ¿Cuánto tiempo tengo que llevar esto? Estoy sudando como un puto cerdo aquí adentro Dame un poquito más, por favor Ya hemos llegado Solo tiene recuerdos ¿Qué hacemos aquí? De hecho, tiene una amabilidad de dejarnos vender productos a Nomichi aquí He pensado que ya que tienes puesto el traje Podrías sacar una foto para el vlog de Mitch ¿Ese era tu plan? Puto listillo, me la has jugado bien Pero vale Te agradezco que sea tan comprensivo Gracias por todo Y con eso Estoy listo de actualizar el vlog Hasta que me quede ¿Suscríbete? Sí, buena suerte Supongo que ya está Espera ¿Qué hago ahora yo con ese traje? ¡Minchu! ¡Vamos a jugar! ¡Llevame el tabacito! ¡Oh no! ¡No se traje y viola! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué cool! Bien, ahora hay dos cosas Que quiero probar Aquí hay algo Va a ser de juegos Ya, huevo O sea, para ser sincero Por más que quisiera No tengo dinero que gastar Más que nada Porque la misión literalmente Es conseguir dinero Entonces La siguiente misión secundaria Está en el café Cecil Así que vamos ya Hasta el frente Sin mirar atrás Voy a cruzar tormentas Yo no me doy por ¿Qué es aquí? Parece que es un putero Ah, no Son partidas de un juego Llamado Majong Y me pregunto ¿Qué es lo que hay aquí? Creo que es mi empresa O sea, para ser sincero La forma más fácil De conseguir dinero Es aquí Oh Necesito una llave Sí, creo que es mi empresa A la última planta Creo que sí es mi empresa Sí, sí es Sí, sí es Llegase que era mi empresa Voy a hacer los cambios Porque tengo bastantes personajes nuevos Que después de venir Señor, ¿qué se va? Le gustaría volver a la gestión de negocios Ok Solo porque quiero ligarte Hagamos que el grupo Esefense En la mejor compañía del mundo ¡Es que quiero ligarme a ella! Le he estado a trabajar en grupo Ichiban S.A. ¿Puedes sostener a...? Hay a Mishida Hironaka Ok Ya sé Ya sé Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Pero es la prueba más fácil De conseguir dinero Y avanzar en esta historia Pues ellas son de historia Entonces voy a meter A los que son de lore Y hagamos la prueba Asignar O sea, con ella va mejor Sí Dejame A la vez A la vez Dice Sí Dejame Dejame Y los que se queden sin puestos, pues, habrá de éstos. Con él va así, pero... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Que él, no! ¡Que él, no! ¡Que él, no! De los que está trabajo acá, trabajo, hace mejor trabajo que ella. O sea, si sube un chingo. Y ella solo baja. Ok, así va bien. Que él. Oye, en lugar que la abuela. La abuela le sube más que esta chica. Ella le baja en lugar que él. Y que el ninja... Así que lo siento, de momento. Tu despedida. Y tu despedida. Y tu despedida. ¡Que curioso que la que literalmente trabajaba mal, literalmente la despedida en el primer día! ¿Puedo mejorar algo o las tengo todas al máximo? Ok. ¿Cómo van mis empleados de felicidad? ¡Vamos a mejorar a ella! ¡Vamos a mejorar a ella! ¡Vamos a subirle la felicidad a todos! ¡Vamos a mejorar a ellos! ¡Vamos a mejorar! ¿Puedo mejorar lo que esto? ¿No es como si se horen de la fuerza? ¡Vamos a mejorar! ¡Vamos a mejorar! ¡Vamos a mejorar! ¡Vamos a mejorar mejor! ¡Vamos a mejorar! Me parece que el pollo está contento. Ah, esto es lo que quiere hacer Límpiame la panocha ¿Qué? ¿Por qué? Genjiro, autoban Exijo un autoban ¿Qué es eso? ¿Qué formas de saludar son esas, Genjiro? ¿Qué formas de saludar son esas? No Autoban Ok, no, no es autoban, pero Pero, what the fuck, no ¿Dónde está la疲れza? Refresh se ha terminado Ok Ya no tenemos deudas Pero todavía no puedo comprar una Otra propiedad Pues ya me voy Ok, hay que recuperar el dinero A la madre Estos son resultados increíbles. ¡Muy bien! ¡Estas hicieron genial ahí! ¡Están subiendo! ¡Eso es lo que estoy hablando! ¡El ranking se subió! ¡Muy bien! Bueno, lo que ocurrió no esta modelo, se encuentra la deterioración de HR. ¡No, pero si saca de onda! ¡O sea, como dices, no tiene nada de malo, pero sí te... …si como que si llegas y saludas de esa forma, o sea, te saca mucho de onda. La pared está se enamorando. No hay calidad de vida. 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 Aquí hay 100 veces. Pero ahí está saliendo. No hay ganas. O sea, sí, pero como dije O sea, sin contexto O sea, te saca mucho de pedo ¿Cómo que no puedo despedir al pollo? O sea, no quiero despedir al pollo Pero ¿Cómo que no lo puedo despedir? Se anda haciendo Por todos lados No hay ninguno que esté Atascado, así que Me caga esta mamona La quiero despedir, pero La verdad sí es buena No, por acá si tú estás feliz Si la puta está feliz Igual si no deberíamos Vender una de las propiedades Vamos a ver cuál es la que vende menos Y vamos a comprar una propiedad Mucho más cara La que me ofrece menos es la segunda Y la cuarta Podemos hacer la inversión Vender esas dos A ver, voy a probar vendiendo una Subiendo el rango al máximo La otra Y comprando una cara Propiedades Propiedades Mercado Propiedades Esta es la que menos La que menos da La librería Yokodo Sí, voy a vender la librería Yokodo Y voy a comprar Uno caro Ese lo compré hace poco Así que A la madre O sea, literalmente tengo para comprar una completa Podría comprar este Ajá, me pica Creo que de momento Creo que compraré esta Es cara Es muy cara No lo sé Muy bien, adelante ¿Has cambiado de opinión? ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Tuve todo el modo bien... Y te alegras fácil... Quiero llegar aunque sea la primera reunión de accionistas para salir de aquí... Que caro es alegrarte, wey... Tienes que recuperar el tiempo... ¡Vamos! 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 Ok... Entonces... ¡Mercado! ¡Mejorar! El Hotel Cápsula no está dando prácticamente nada... Así que vendemos el Hotel Cápsula... ¡Vamos! 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 Por favor, alcanza Asignamos gente al White Flag A la madre Por favor, alcanza Por favor, alcanza Dale que me mejore todo lo de abajo De hecho, ella La que mejor va como jefe es ella Dayel Ya de quien sea ¿A qué equipo mutilé? A este Ok Así A este te voy a dar al mono Yo creo que ya Ok Están muy motivados No, eso no es cierto No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Ok, ok, esto ya me gusta más Esto ya me gusta más, esto ya me gusta más Estoy ganando 24 mil Sigo subiendo Papá, a la alza, puto ¡Uf! ¡Uf! ¡Ah, es nada más uno! Es lo que uno tiene que hacer, ¿eh? No Ok, primer axolistas, aquí tenemos Tres verdes Uno rojo y uno azul De gira equipo Si son tres verdes, necesito dos de fuego Y tú eres muy caro Entonces De fuego el más barato es él De agua, el más barato es él Y de tierra, la más barata si es ella Sí, es ella junto con él Pero me convence más tenerlo a él Nada más vamos a hacer felices a los empleados Otra vez, porque ustedes me cuestan una lana ¡Ah! 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 ¡Gracias, hermano! ¡Suchas gracias, señor presidente! ¡Suscríbete! ¡Es algo muy divertido! ¡Está bien! ¡A ti! ¡A ti! ¡A ti te tengo que subir el sueldo! ¡Y al mono! ¡Vamos a la reunión de accionistas! ¡A ti! ¡A ti! ¡A ti! Ok, ese valor, menos 10 Ok, vamos a empezar Si tienes alguna pregunta, esta es la tienda Por favor, levanta tu mano si tienes una pregunta Y esta enojada es agua, tierra y como es fuego, agua El verde, así que el chango Si tienes alguna pregunta, esta es la hora de preguntar Por favor, levanta tu mano si tengo una pregunta Si tienes alguna pregunta, esta es la tienda ¿Quién te tomas? Ah, joder Si me los pude haber acabado Eso hay que celebrarlo Una, dos, tres Las reacciones suben Bien, al nivel 30 Ok, 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 ok Me gusta, me gusta, me gusta O sea, con eso tendría que seguir juntando dinero Tendría que ser Este Seguir juntando dinero y Entonces aparte Pero realmente, o sea, en esta O sea, por las medidas ejecutivas Sinceramente es la forma más fácil De conseguir dinero en este juego Está fácil Eh, pero No quiero Sé que me puedo quedar todo el video en esto Así que me voy a salir de aquí Yo creo que subir el 35 al 27 No está nada mal Y cuánto dinero tengo ahorita juntado 538 mil Es que realmente estar aquí es Es juntar el dinero rápido O sea, estoy consciente de que el día que ya quiera El día que ya no quiera hacer misiones secundarias El que ya no me quede sin misiones secundarias Cosas por hacer Me meto aquí un rato Y aquí consigo los O sea, me hago 3 reuniones Y aquí consigo los 3 millones de yenes que me piden Pero bueno Ok La siguiente misión más cercana está aquí Y de hecho podemos aprovechar Y jugar un rato al Mario Kart De este juego De ahí podríamos seguir con estas misiones Ahora nada más quedan 2 1, 2 1, 2 Y ya Ok, Kazuga cocinero A ti Kazuga sacó a Nardillo por Dati Ok, Kazuga sacó a Nardillo por Dati ¿Tienes que estar ahí? ¡Lazamiento de Dardos! ¡Lazamiento de Dardos! ¡Lazamiento de Dardos! ¡Lazamiento de Dardos! No me underestimaría ¡Estoy por aquí! Estás adentro ahora, con Chiangari! ¿Estás seguro de que puedes venir? ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Está en el lado! Ok, primero, ok, vamos a probar, vamos a probar el regalo de Onomichi, vamos a invocar a Ono, Onomichi, oh no, Onomichi, oh, ok, tal vez sí debió haber esperado, Ok, saquemos a Eri y metamos a Zaa. Oh, me olvidaron que Zaa tenía eso. O sea, caemos una vez, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Vamos a comer. ¡Vamos a comer! ¡El ¡Llegaré! Vámonos, la atención! ¡Nunca! ¡Llegaré! ¡Soy perdido el mundo! ¡El ¡El ¡Dejad! ¡Estás en el mundo de canciones! ¡Lanzamiento de de albuno! el que tiene menos vida es él así que vamos a acabar de una vez con este a la verga ok objeto asai ahora tú me elevo de tiam por tampa y tú hazle un caos descontrolado no disparo rápido realmente el que es débil es éste así que vamos a hacérsela éste oh fuck oh fuck ok vamos a acabar con él no ¡Sí! ¡No, Namba! ¡Puedes! ¡Sí, es cierto! Cuidado por esto. Un pequeño primer aid. ¡Hey! ¡Vamos! 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 ¿Quieres luchar? ¡Vamos! 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 Causa descontrolado. ¡A la verga! O sea, solo sé por qué no ataca después. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Namba! Tu trabajo aquí es estarme curando. ¡San a san a colitas de rana! ¡San a san a colitas de rana! ¡Vamos! ¡Defensa... ¡Ataque! ¡Me interesa que tenga menos ataque! ¡Ay, necesito ayuda! ¡Ahhh! Ok Cortes Sashimi... ¡Suscríbete al canal! Y acabalo con piro, aliento Y no se murió Bueno, caos descontrolado Pues cortes a Chimi ¡Y no se muere! ¡Suscríbete al canal! 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 ok la siguiente misión está hasta acá y no tenemos ni un solo peso así que nos vamos ir caminando puto viejo de esta puto viejo en serio puto viejo espera aún la nave del olvido no ha partido no condenemos al naufragio lo vivido por diestro ayer por nuestro amor yo te lo pido me dieron puro chile tómate 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 tu puré planteamos otra vez algo ahora tengo semillas de chile tengo de papa y vamos a plantar una cebolla fosecha casera ok vámonos no que lo que le que lo que les saco los gastos comida acá vamos con este Viroliento a este Vamos a ir sacándolos de poco en poco Ese es débil al agua así que ¡Yo me vengo! No es débil al fuego, este ¡Fuego! ¡Magia y pasión! ¡Vamos! ¡Sí, agarré! ¡Ya lo usé! ¡Ah! ¡Aquí esto! ¡Lo tengo! ¡Esto es un ruido para mí! ¡No! ¡All right, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ir sacándolos! Pero este también es débil al agua Y piroliento a este Ese es el truco básicamente El hacerle focus a uno De hecho no sé por qué estoy haciendo esto Si tengo esto ¡Toma! Espera, golpe Nelson Creo que el otro lo mato así Así que vamos a probar este ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muevos! ¡Oh! ¡Ahora estamos hablando! Aquí, para acabarnos ¡Presión de llamas! ¡Mardiente! ¡¡No, el mejor! ¡No, el mejor! ¡No, el mejor! ¡Ahora, la voz! ¡Ok! ¡Vámonos! No acabé tan bien como hubiera deseado, pero... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quieres luchar? ¡Para que lo haga! ¡Para que lo haga! Ok... Estas en un mundo de dolor. ¡Para que lo haré! ¿Quieres luchar? ¡Kimiteo! ¡Para que lo haré! ¡A esta vez! ¡Bien! Y no se Creo que lo puedo matar a putas Toma Toma No borramos la borral Especifica de personaje tiro venenoso Oh cool Que es aqui, ah bueno Que buena pinta tiene aqui Que robazo Eso es Eso es Es bastante base Difícil de ser baos Si, la verdad es mas rapido a comprarlos ¿Que? Ok ¿Curiosa plática? No 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 tengo bruises en mis bruises La verdad preferiría no pelear aqui Así que No voy a correr No voy a correr Suelen ser Suelen ser físicas Esto no loco Pues esto es bueno No 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 Me llevo 10. Me llevo 10 tiendas misteriosas. Me llevo 10 tiendas de cenahoria. Gracias. ¿Por qué no? 10 voltas. Me llevo 10 tiendas de cenahoria. ¿Qué? Ah, creo que sí, ya lo leí. Sí, ya lo había leído. Sí, ya lo había leído. No quiero pelear, no quiero pelear, no quiero pelear. No quiero pelear, no quiero pelear. Es que a la mierda Es que a la mierda Adios tamba Moreri Mi turno Ay es que eres un amor ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estás seguro de que podías ganarme? No estoy malo ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Tengo esto! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Psicida! ¡Pero yo! ¡Ah! ¡Ana perca! ¡Objeto! ¡Estamos listos ahora! ¡Puede, Kuyo! ¡Aaah! 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 ¡Ese hue está bien drogado! ¡Súper, hiper, mega rojos! ¡Nancy! ¡Ataca! ¡Oh! ¡Se quedó por un aire! ¡Suuu! ¡Guau! ¡No le salvó absolutamente nada! ¡Que loco de aquí! ¡Bueno, despejará! ¡Oh! No te estoy en el final. ¡Uhh! ¡A Incredible! ¡Bien, Kuyo! ¿Cómo empezaste a sangrar? 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 ¡Ahhh la f***! Objetos... ¿Cómo empezaste a sangrar? Voy a comer unas galletas en Bey ¡Vamos! 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 ¡Yup! ¡Vamos! ¡Bienvenido! ¡Vamos! ¡Tengo que hacer! ¡Tiene salida! ¡Tiene salida! ¡Vamos! Si ya, no había forma No había forma una manera más imposible de salir de ahí Lo único que quedó vivo fue Jong Gi Han Ay, pues ya que ¿Puedo irme? Me quedo creyente ¿Puedo irme? ¿Puedo irme? ¿Puedo irme? ¿Puedo irme? Si no tengo dinero, ¿pa' qué? Debería ser la que está bastante cerca del... ¡Uh! Aquí dejé plantitas Están para recolectarlos Vamos a plantar algo Vamos a plantar... Papa Y vamos a plantar... No... Cebolla ¡Viva! ¡Viva! Si! Por aquí, por aquí, voy para el lugar... ¿Dónde tengo que encontrar? La misión que yo debo ser para poder responder Entre los padres, entre lo que pude ser por ahí ¡Puedo tomar un descanso! Porque si no moriré Porque si no moriré Hola, bienvenido Creo que me alcanza para una comida Pero no tan cara porque si no mi vida se me va Se me va Ok, no hay ninguna comida que me recupere del todo Pero si combino esta y esta Voy a hacer un judo extra grande Y así Incluso si la cerveza sale Prácticamente todo Pues si Es que tampoco da O sea, la forma más así es así Combo de comida creado Te ha comentado ligeramente ¡Oh, espérate! ¿Qué? Que llegamos ¡Ay, es esta niña! ¡Hola, Megumi! ¿Te encuentras mejor? ¡Ah, Cazebla! ¡Sí, estoy bien! No, así no soy, ¿eh? ¿Estás descansando? No, no Me dijeron que no tenía que seguir pidiendo Porque ya tenemos el dinero Sí, fíjate que van a parar más pronto ¿Ya tienen el dinero? ¿Cómo lo ha conseguido tan rápido? ¡Eh! Pero no pareces muy contenta ¿Te preocupa algo? Pues sí, mi padre últimamente va a la calle central Cuando supone que debería estar trabajando ¿Cómo estás enterado? Lo vi allí cuando volvía de la casa Al colegio Pensé que era raro Y no estuviera trabajando Así que lo seguí Eso es el beneficio oscuro ¿Sí? Ay! Pero yo No te preocupes por que puedes poder ir a ver si está bien Vale Venir a la calle central Y... ¿Cuál es la calle central? Ha de ser esta De hecho, si es la historia secundaria más cercana Vale No, 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 no Me pelas la rienda Me pelas la verga Me pelas el picho Me pelas la... Dura con la verdura Este tuki Me la pelarás Eres un socio Pela, na Maldito pela, na Este... Ay, los yucatecos son geniales Creo que... Es aquí Ay... 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 Sí... Seguro que sacarle el paso a este tío Está chupado Sí Sabes todo porque está desesperado por cubrir gastos médicos de su hijo Papá A la verga ¿Dónde apareciste? Megumi, qué chingados ¿Cómo verga apareciste aquí? Lo siento Tengo poderes Y a veces no puedo controlarlos Entiendo Bueno, tranquila Yo te enseñaré a ocupar tus poderes ¿Dónde está? ¿Cómo apareció ahí? Me faltan dos Dos, dos, dos Ahora soy, soy, soy El que te clava una Que te clava dos El que te clava tres Ahora pon tu ceño aquí Ojalá que tu hijo No haya tenido la operación Ya Hold on Hold on Eh, un momento Ka-so-ka ¿Tú quién coño eres? ¿No ves que estamos ocupados? Idiota, tu hija está preocupada por ti, ¿sabes? Espera, le ha pasado algo a Megumi Te aviso entrar aquí cuando volvía del colegio Puede que solo sea una niña Pero hasta ella sabe que este sitio no es bueno No te estoy diciendo cómo tienes que cuidar a tu familia Ese es tu trabajo Para mí no se me ocurriría joder el futuro de mi familia para poder ayudarla hoy Y menos cuando Megumi se ha esforzado tanto Eh, no sé de qué estás hablando Pero si no eres un cliente Claro que me voy Nos vamos los dos Vaya forma de perder el tiempo Me parece que el contrato va a tener que esperar hasta que nos ocupemos del invitado A lo mejor esto te ayuda a decidirte ¿Se te ha ocurrido a ti solito? Chicos, limpiate el suelo con este capullo Un capullito de Aleli Me mostrarás tú, mi amor Déjame tu marca Espero que estés listo Espero que estés listo Espero que estés listo Sí, danos guitarras Ok 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 Ufff Sí, lo sé Lo siento He sido una estúpida Pensar que puede aprender No No, solo querías cuidar a tu familia Pero ya está todo solucionado Papá Papá Me cumple Está bien ¿Te han hecho daño? Estoy bien Siento haberte preocupado Escúchame, me cumple Sé que dije que no ibas a tener que pedir más donaciones Pero me equivoqué Así que ¿No importa que me puedo pedir ayuda? ¡Claro! ¡Es un amor! Gracias También se ha excusado Gracias Por cierto, Ponteña no te hace falta Tengo de poder decir que se nos quedó un niño Por cierto, ¿en qué hospital está? Vale, iré a saludarlo cuando tenga ocasión Claro, sería un placer Aquí acabo estoy Seguro que más salida Tengo que agradecerte Bueno, todos tenemos que ir Muchas gracias por venir ¿Cómo me mamas tener ese tipo de voces? Cérdate al lado Pero no tengo que conseguir un millón de yenes ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué todos en este juego requieren dinero de mí? ¿Por qué todos en este juego requieren dinero de mí? Me estás jodiendo Tengo que conseguir ahora cuatrocientos ¡Aaah! No, perdón ¡Cuatro millones cien mil! ¡What the fuck! Ok Nuevo plan ¿Qué onda, She? ¿Qué onda, Dark Pixel? ¿Cómo estás? Estamos jugando acá a Yakuza Like a Dragon Y... ¡Todos quieren dinero de mí! ¡Todos quieren dinero de mí! Tres misiones Tres putas misiones seguidas Donde el main goat es juntar dinero La primera me pedía... ¡Oh! ¿Qué pasa si entro a mi vieja oficina? Espera Si hay una tortilla aquí Y hay una tortilla en otra oficina ¿Eso quiere decir que Siempre existieron dos tortillas? De hecho, te voy a comprar galletas Porque tus galletas son baratas Y recuperan un chino Aunque eran de estas Ok Vámonos Vamos a hacer la última Misión secundaria Que no nos requiere dinero Y podríamos terminar Con algo de carritos Estaría cool Estaría cool Ya tengo dinero suficiente Para hacer una carrera Pero básicamente Todo... Creo que lo que vamos a hacer En el siguiente stream Va a ser hacer puras Misiones del estilo Del... Oh Nunca había entrado a esta tienda Bienvenida Nada me sirve de aquí Ah, ok Es esta misión Hey Hola No está la niña Hoy contigo ¿Qué? Ah Ese no fue el otro día Ah No Hoy está descansando en casa Tiene una operación pronto Así que no puede salir mucho Una operación Ponte a ligar Es que a la que me quiero ligar Tengo que hacer toda su misión Para poder ligarme La que es la... Es a la de... Eh... A la que me quiero ligar Puede ser... O a la que... A la que me quiero ligar Pueden ser dos O a la que construyan las cosas O sea, la... La que está en el taller O a la que... O a la que es de... O a la que es de recursos Entonces Son las dos que me llaman la atención A mí en el juego Entonces el problema es de que pues Tengo ramos de flores Que puedo ocupar Pero... O sea Pero no puedo ligarlas a las dos Hasta que termine esas misiones No tenía idea ¿Pinta bien la operación? Hmm... Parece que su cuerpo Podrá aguantar Pero está perdiendo Las ganas de vivir Eso podría conflicar La operación ¿Las ganas de vivir? Sí El estado de lo que Depende muchas veces De la fuerza de voluntad Si el cuerpo funciona bien Pero no hay fuerza de voluntad Al final el cuerpo También cae Wow Cierto Entonces el éxito de la operación También depende De su fuerza de voluntad Exacto Y de todo Estoy atento de todo Cómo no se subió a pasear Pero parece que no sirve Para nada Desde nuestra casa Es de este árbol Cada vez que se mira Por la ventana Y dice lo mismo Cuando este kaki Se caiga del árbol Mi vida habrá terminado Y estoy empezando A temer que sea verdad Que cuando el kaki caiga Su vida también terminará Vengo aquí siempre Que pueda ver Cómo está el kaki Espero que no caiga Antes de su operación Perdona No quería meterte en esto A la madre Es muy cansado De hacer una voz Tan grave No, no pasa nada Ya Yo soy Kazuga Paso por aquí a menudo Así que estaré pendiente Del kaki Eres muy amable Tengo que ir Bueno pues Considerando Que esto no se va a activar Hasta que regrese Vamos a salvar Survive Ok ¿Cómo van mis plantitas De aquí? Es que este juego Te da una libertad Para hacer tantas cosas Papas Y cebolla Vamos a entrar al bar Vamos a entrar al bar Espera Ok 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 Podemos seguir La misión de alguien Mira La esa Hola Sa Oh Ichiban No pasa tiempo Escucha esto ¿Qué pasa? ¿Es sobre Nanoja? Sí Pero no el valor Para llamarla Ve Pero antes Se había visto En vuelta con mala gente ¿Y cómo te fue? Muy bien Con los chicos malos hablando No era capaz De encontrar palabras adecuadas No tienes que alejar Andar enoja De ese cabrón De Katsuragawa Llevo mucho Sin hablar con ella Tal vez me pase Al decirle Que dejará su mamá Y seguro Que deja de contestarme Si le digo Que lo estaba vigilado Todo este tiempo Aunque creo que Es lo que más me dolería Si supiera Que descubrir Lo del sopla Eso no puede pasar Bajo ningún concepto No puede enterarse Lo peor es que Este paso Katsuragawa Se lo quitará todo Y acabará volviendo aquí ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy a perder la cabeza O sea La segunda No sé qué chingado significa Y la tercera Es una mamada Vale Parece que tendría que usar Mías en la manga ¿Tienes un plan? ¿Tienes un plan? Pues sí Prendarle a alguien Que sea mejor Que Katsuragawa Si Katsuragawa Se enamora Lo dejará Ni hablar Ella no es de los que Se enamoran fácilmente Esa era prendada De Katsuragawa Tú escúchame Te traes Son guaperas De los de verdad Seguro que se queda Embobada Se le va a estar Salivando los labios Y no me refiero A la boca No conozco Ningún Dios Que sea tan perfecto Venga ya Seguro que lo tienes Más cerca De lo que crees ¡No! ¡Delante de ti! ¡Ay, Kazuga! ¿Te vas a ser ¿Te vas a ser El Príncipe Azulichivan? ¡De cuáles bromas De tu pelo! No tiene tanta gracia ¡Doc Juan! Perdona, perdona ¿Te te sirve de algo? Ahora sí que eres tranquila Ya me hice incumplida Entonces ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si te preocupes De analoja Ya sé Podemos comenzar A que se rega Hoy es el reloj De que no vuelva Acercarse a Anoja ¿Pero cómo puedes hacerlo? Dándole la paliza O echándole a la ciudad Si es de lo que se rinden Sí, pero no creo Que se ha de dejar Su fuente en casa Así como así Si la cagamos Puede que hasta Se lleve a Anoja Con él cuando se vaya ¡No puedo permitirlo! Entonces tenemos Que hacer que Anoja Corte con su Uragawa En persona ¿Y cómo lo hacemos? Eso es tan obvio ¿Me sorprende esa Sería o no lo has entendido? ¿Qué? ¿Te haces pasar por Anoja Y quedas con Katsura Gawa Que viene Viene que seis gemelas Vas y dices Que no quieres volver A verlo nunca más Luego le doy una pata En el culo Y listo Fuera de Injinshu No entiendo Eso podría funcionar ¿Qué te parece Si averiguamos Dónde está Y ponemos el plan en marcha ¿Podrás hacerlo? Sin problema Si se nos llegó la chica Seguro que se van a investigar Enseguida Y cuando nos digas algo Vamos con todo Eso Estaré contigo Solo tienes que dar la orden Bien pensado Voy a ser las chicas Que empiecen a preguntar Por ahí Quiero decirle a las chicas Que empiecen a preguntar Yo pensé que era cada vez Que podía Podía avanzar Las historias secundarias Pero ya vi que no O sea Ya vi que lo que tengo que hacer Es que tengo que subir A cada uno Grupo Lo tengo que juntar más Para hacer su vínculo Y para poder hacer Toda esa parte Cuando se quede Parabado Es cuando ya lo puedo agarrar Realmente Con Koichi Ya lo tengo completo Ok Ya entiendo Ya entiendo Pero si yo ahorita Salgo de aquí No Espérate Espérate Lo de la fiambrera Si es cierto Me alcanzan para algo Me lleva Me faltan papas Me falta cebolla O sea Tengo un chingo Tengo un chingo De tomates De ahorita Por ejemplo Estoy planteando Todo lo que me falta Aquí lo que me falta Es ajo Ok Falta hoja misteriosa Horta misteriosa Ok Yo creo que vamos a hacer Una de estas Se supone Que si yo salgo De aquí Pero ¿Dónde está el resto De mis señas secundarias? Aquí está la del Pinche viejito culero ¿Y ya? Ok Entonces sabemos Que la forma Realmente Más fácil De hacer Todo esto Es aquí Entonces Ah Que diablo Vamos a acabar De una vez La misión Del viejito Dejame tu marrica En el calzo Estoy aquí El que menos vida tiene Estoy aquí ¿No? Solo stand ahí ¡Suscríbete! 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 ¿Te crees que puedes ganar? ¡Vamos! ¡Lo tengo! No estoy en la parte para ser sincero me puedo acabar a este tí? Tamposo, es libre Y cogi, es igual que te llevo un beso ¡Tampoco! ¡Vamos! O sea, no me va a aparecer de nuevo Lo del melocotón en un rato O sea, no me van a dejar Hacer la misión Ok Entonces vamos a dejarlo Justamente enfrente del Este Vamos a dejarlo justamente Enfrente de las misiones secundarias De las misiones secundarias Vamos a dejarlo justo enfrente del Este De la administración de recursos Y Ya de ahí lo vamos a dejar hasta el siguiente stream Y pues en administración de recursos Solamente creo que tenemos Si nos dan 500 mil por cada reunión de accionistas Solamente tendremos que hacer Una, dos Tres Bueno, ahí veremos O sea, creo que tenemos que hacer de momento tres Tres normales Y Y ya O sea, creo que con que hagamos ahorita Una, podemos hacer una ahorita y liberar de una vez Ya la misión del viejito Y terminar con la del viejito No, es que ya es tarde Ok Ok, vamos a hacer la administración de recursos Pero no vamos a hacer la del viejito Todavía no está Nan-chan Nan, ¿esas gafas están graduadas? Sí, hace tiempo que no me las ajustan Yo tengo visa de águila, así que nunca he estado gafas Me hace un poco de envidia, de verdad ¿Por qué? Me envidia a la gente que puede ver de verdad Problemas del primer mundo ¿Por qué no llevas una de adorno? Creo que te crean, piensa Podría darme una de mis camas piezas Pero son iguales que estas No, gracias Quiero algo más mono Tal vez una de media montura Las Wellington tampoco serían mal Es que sí es un problema de primer mundo Ya no quiero pelear Aunque pueda subir de nivel Este no es el No, no es No, no es Pensé Pensé por un momento Que esto era el Ay, ¿cómo se llamaba? Ah, Hello Work Vamos a entrar a esta tienda O sea, sí Pero ahorita no O sea, sí No veo la entrada A esto A menos de que la tienda Se encuentre arriba Mira, sí De Shutter Black ¿Por qué había agua ahí? Bienvenido Algo que suba Alguien Mira Pero no me alcanza Uy, esta igual estaría bastante buena Y esta O sea, en cuanto a armadura Realmente no me sirve para nada Pero En cuanto a armas Sí Igual estaría bien Vean checar este lugar Me lo voy a anotar Ok Pues Vamos a hacer administración de recursos Porque la verdad Me quedé con ganas De hacer más de esas La verdad Es muy fácil Perder el tiempo En este tipo de juegos Oh No 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 No, que esquivé a unos Como para meterme con otros No, gracias Ay, aquí está el Tu nieta es el O sea, ¿qué? No, pero aquí no es ¿Dónde es? Es acá Esta es mi empresa Ok Hagamos una vuelta De esto Empresa que A pesar que pague menos Empresa que se va Andan todos felices Ok No tengo No tengo nadie Interesante Que reclutar Empecemos Entonces Ya están muy motivados Ahora veamos Cuál es el que menos deja El de hasta arriba No Eh Hidranjea Los retos Estos son intelectuales Estos resultaron muy bien Muy bien Los retos son unidades Ha Hidranjea Hidranjea Acá Hidranjea No, 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 no... Sí, he invertido en la cantidad establecida. Primera información de código que ha terminado. Ok, entonces vamos a poner felices en todos ellos. ¡Suchas as передores, joven! ¡Aquí no es posible! ¡Aquí no es posible! Esta es la parte 1 del plan maestro. Todos van bien, ¿no? Ah, ella. Y ella. Gracias. Ok. Ok. No. ¿Qué? No. No. ¿Qué? No. 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 Y que el pollo suba más... ¿Él? No. Ok, entonces se queda así. Voy a pedirle. ¡Déjame mi mejor! 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 ¡Suscríbete al canal! No puedo creer que sigas, de hecho ya casi voy a acabar O sea, ya es con lo último Con lo que voy a hacer ¡Oh! ¡Oh, fuck! ¿Ventas al por menor? ¿Estás de moda? ¿Ok? Vamos a llevárnosla otra vez tranqui Y veamos ¿Cuál es la que más daño tiene? ¡Esta! Pero pierde aquí O sea, de hecho le cambié O sea, no estaba jugando solamente esto O sea, estuve haciendo varias misiones del juego Con tortilla Con tortilla Y este señor Les ha ido un chingo O sea, este va bien O sea, este va bien ¿Todo a también? No está, este va bien Si o no Ya está, este va bien ¿Y esto podría ser un gel? ¿Y esto es lo que más daño? ¿En serio? ¿Qué es lo que más daño? ¡Sí! 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 Vámonos rápido Bien, mejor Mejor, mejor, mejor Mejor Estos son resultados increíbles Bien, ustedes hicieron genial Ok ¿Seguimos subiendo? ¿Seguimos subiendo? ¡Eso es una buena mierda! Ok El siguiente día que se nos va a hacer un servicio de consultoría y personal La cantidad de posiciones de la historia para encontrar el desarrollo ha sido considerablemente Para echar esta oportunidad para ver si estamos más empleados El siguiente día que se nos va a invitar a un ponente a un nombre para el seminario de desarrollo de empleados Se espera que nuestra mejora es notar una gran mejoría después de este evento El siguiente día que se nos va a dar una gran mejoría después de este evento Ok No, si tiene que estar aquí No, si tiene que estar aquí De vender la que tengo De vender la que tengo Y comprar Este... Una... Una mejor Aunque igual me podría esperar ¿Para que caiga una inyección de capital fuerte? ¿Para que caiga una inyección de capital fuerte? Pese a la mayoría Y ocuparla para... Para comprar... Más acciones Vamos a usarla O sea, por ejemplo, ahorita me dio una inyección de capital muy, muy fuerte, entonces, con esa inyección, podría comprar ya la de 120.000. O sea, y están subiendo. O sea, realmente están subiendo. O sea, y yo sigo subiendo acá de rango cada vez que, cada vez que subo. Ahora sí. Empleados. No me voy a poner a comprar algo antes de una reunión de accionistas. Ella se pone feliz en Chinga. Él también. A ver, dos de agua, dos de fuego y una hierba. Entonces, dos de agua. Dos de fuego y uno de hierba. Déjenme a ellos. ¿Cuáles son los más pesados? Uno de hierba. Entonces sí me convendría llevarme dos de fuego. Los económicos, ¿no? La línea tiene más que la abuela. ¿Para dónde se está arbejando? Tengo que el dinero de fuego. Es de su lo que salió con losомуjos. ¿Saben que no se está bien? No me混iera con ningún dinero. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Tendremos que las suministras se arreglarán. Comenzamos con el reporte financiero. Presente Kazuga, cuando quiera. Me encanta la cara que hace. 65% de apoyo, ¡bien! Verde. ¡Aquí está! ¡Acábalo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Bien! 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 Por favor, Razor, si tienes una pregunta. Por favor, levanta tu mano si tienes una pregunta. Por favor, levanta tu mano. ¿Tienes alguna pregunta? No. Él es rojo así que... ¡Se puede! ¡Sí! Bien. Hay más preguntas. Esto hay que celebrarlo. ¡Ey! Me gusta que, por ejemplo, en ese momento las acciones suben como que súper mega chinga. Tres, veintidós, veintiuno... Ok, chicos, vamos a dejar esto por aquí. Yo creo que ahora sí ya llevamos un chingo. Saben que los quiero un chingo. Y nos vemos. Bueno, vamos a dejar que cargue porque tengo que guardar. Y, pues, yo creo que vamos a aprovechar a hacer lo del viejo porque, pues, ya... Ya por fin terminamos esta chingadera. Después tenemos que ver para terminar el millón. Y terminándolo el millón... Ya seremos libres. Así que... ¿Cuál es la misión general que tenemos? Actual rango 20. Hay entre las 20 mejores. Ok. Si. Y, probablemente, nos vamos a quedar aquí hasta que untemos los 3 millones de yenes en el juego. Realmente esta es la forma más fácil De conseguirlos Nos falta esta Nos falta la del millón Que quieren que consiga un millón Para la cirugía de un niño Y la del viejo Que creo que es la que vamos a hacer ¡No, no, no! Ahora sí, déjame salir de aquí Vamos a guardar Fíjate chicos, los quiero un chingo Gracias por pasarse por este stream Y nos vemos Probablemente mañana Con otra cochita De hecho ya se volvió a activar esta Así que también podría ser esa Así que chicos Pues tenemos esto pendiente Tenemos igual las carreras pendientes Tenemos que terminar nuestro circuito de carreras Tenemos que juntar un millón de pesos Para el hospital del niño Y... Pues evitar que esta morra se muera Así que chicos Gracias por acompañarme Los quiero un chingo Nos vemos Bye ¿Quién está conectado? Vamos a ver si hay alguien Que todavía conectado A esta hora Está... Está... ¿Quién bajo? T... ¿Quién bajo? ¿Quién bajo? Chicos, pórtense bien Los quiero No salió la raid ¿Quién bajo? Eh... ¿Otra vez? Raid A... Dianita Aquí abajo D... ¿Es así, no? ok no sé si se mandó la raid si no se mandó la raid pero pues será lo que será si no estamos chicos los quiero un chingo nos vemos